Sabes, eres todo para mí, sin ti no podré vivir Eres mi sol en una oscura soledad ¿Y cómo voy a apagar esas horas distantes? ¿Qué pasas cuando necesito más de ti? Y si algún día yo te pierdo, y si algún día no te tengo Con los recuerdos volverá a nacer el fuego Porque te amo y me amas Porque haces tú el sentimiento Que me enamora más de ti en cada momento Ay chiquita, es la potencia hoy ¿Y cómo voy a apagar esas horas distantes? ¿Qué pasas cuando necesito más de ti? Y si algún día yo te pierdo, y si algún día no te tengo Con los recuerdos volverá a nacer el fuego Porque te amo y me amas Porque haces tú el sentimiento Que me enamora más de ti en cada momento No, 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 no